Soy moreno, soy de chocolate Fuck tu calle, rubias en un yate No hay pobreza, no hay que maltrate Fuck tu calle, rubias en un yate Nunca me vas a escuchar hablar de balas Yo soy más de playa o rol en impala No me enredo con business de gente mala Gente mala cuida que no me hagan nada Nada ajeno, tengo mis bolsillos llenos Juniors quieren hangar con este moreno Ricos saben que pa' minas soy el bueno Pagan vuelos de las chicas y mi sueldo Ni preguntan quiénes son las europeas Ellos saben que nunca gango con feas No menciono rappers, ni tienen ni fea Entre millos se habla millos, no monedas Soy moreno, soy de chocolate Fuck tu calle Rubias en un yate No hay pobreza, no hay que maltrate Fuck tu calle Rubias en un yate Soy moreno, soy de chocolate Amo el oro 18 quilates Llamo a un par de panas pa' que me rescaten Si me jodeste pueden abrir un cráter Tengo mercancía buena pero no soy clacker La mejor de aquí riega la voz con tus guates Y si no me crees, júgala por el empaque Culos naturales, puros como avena wacker Hago envío para toda la nación Pero tengo mis centrales, la que pa' que 100% calidad de votación Las madrinas me pusieron el magnate Soy moreno, soy de chocolate Fuck tu calle Rubias en un yate No hay pobreza No hay que maltrate Fuck tu calle Rubias en un yate Cada quien decide cómo hace su hustle Deje todo lo que a mí me pone ansioso Fuck la calle, yo me fui por lo lujoso Presentando minas a los poderosos Me tiraste, odio, tú querías combate Lo vi tarde, no había wifi en el yate En el yacuadra no me conoces, soy de chocolate En Tulum con nenas no es tan fácil ser maleante Cállate Wey, deja de jugar al sensei Como bien, ya haré un tren, no MMA Y este dice que me visto como gay Mientras nunca estoy vestido y con mujeres Soy moreno, soy de chocolate Fuck tu calle Rubias en un yate No hay pobreza, no hay que maltrate Fuck tu calle Rubias en un yate Soy moreno, soy de chocolate Fuck tu calle Rubias en un yate No hay pobreza, no hay que maltrate Fuck tu calle Rubias en un yate ¿Tú por qué crees que tengo tantos chicos, bruh? ¿Tú crees que hango con modelos nomás porque sí? No seas tonto, bruh This is the business Modelos, dinero Y diga más que yo Estoy del otro lado del trap A huevo perro